Música La aventura está tocando a su fin y qué mejor forma de hacerlo que en la isla de la música el color y la alegría. Con una gastronomía de origen taíno y, por supuesto, con toques de la cocina española, la caribeña y la africana, me voy a descubrir a una de las grandes desconocidas, Cuba. Si hay algo que he aprendido durante toda esta aventura es que todo sabe mejor compartido. Hoy he quedado con un gran amigo, gran chef y una persona a la que quiero mucho que va a ser el que me enseñe la comida callejera de Cuba. ¿Qué tal ya yo? ¿Quién nos iba a decir a él que nos íbamos a encontrar aquí en Cuba? Yo no me lo esperaba. Te echo de mucho de menos. A ti y a los compañeros. Bueno, Honorato es un compañero de profesión al que conocí en otro programa de televisión. Seguro que todo el mundo se acuerda de aquello de... Honorato, ¿dónde está el alginato? ¿Dónde me has traído? Estos son los altos del bollero. ¿Esto es una autopista? Estos son autopistas. Y esa es la carretera que va al aeropuerto. Entonces, esta es donde paran los autobuses. También tenemos escuelas. Y te voy a enseñar un poco qué es lo que es la comida callejera en Cuba. ¿Vamos a ello? Vamos a ello. ¿Esto qué es, Honorato? Estas son las frituras de malanga. Pruébalo. Esta es friturita de maíz. Simplemente es una masa que se hace con maíz. Una masa con maíz, ajo. Se le echa sazón. Lleva huevos, lleva maíz. En otros casos, masa de malanga, guayada, sal, pimienta y rebozado. Es como una especie de boñuelo, ¿no? Sí, pero más denso. No es tan esponjoso. Pues muy bueno, ¿eh? Gracias. Bueno, ahora te voy a enseñar lo que es una pizza auténtica cubana. Hola. ¿Nos puede poner la mejor pizza cubana que tiene? Bueno, la abuela que está en el puesto es mundial. ¿De qué está compuesto la pizza? Hola. Buenos días. O cebolla, jamón, chorizo, o se le puede agregar perro, si no le gusta el chorizo. Pues a tope con esa. Te explico lo que es la diferencia. En Europa comemos la pizza fina. Finita. Y en Cuba siempre la pizza rosa. Gaseosa, tucola. ¿Qué quieres, Honorato? Una tucola. Ahora mismo. Como postre es muy típico el flan. ¿También tienen aquí flan de leche? El flan es un producto que lo hace un hijo mismo. Y para ello emplea huevos, leche de vaca, azúcar blanca, refina, con ello en pequeñas latas. Se pican. Enseñad una lata y los haré, por favor. Bueno, y este es el flan que lo hacen aquí, en una lata. Esto luce bonito cuando le dan la vuelta. Ya tenemos la pizza. Bueno, Honorato, vamos a probar esto. Y mientras me vas a ir contando, ¿te has adaptado bien? Sigo adaptándome, pero sí. La gente es muy pro de ayudar, muy pro de dar. Si te quedas tirado con el coche, te vienen cuatro o cinco, no sé de dónde vienen, para ayudarte a arreglar la rueda. De verdad, como español, evidentemente, hay cosas que echas de menos. De verdad, que en todos los sitios se aprende algo, siempre se aprende algo. Y más tú lo sabes, que estás viajando por países y estás aprendiendo, cabrón. ¿Tú qué tal? Estamos descubriendo a los telespectadores lo que se come en cada país, ¿no? Y de una forma muy auténtica, como lo que estamos haciendo ahora mismo. Madre mía, lo que nos traen aquí ahora mismo. De la casa, de la dueña, de la cafetería. Madre mía, bueno, pues nos acaban de sorprender muchísimo ahora mismo aquí en la conversación. Y nos han traído el auténtico flan, el que hemos visto que se había hecho en esa lata que teníamos yo en la mano, que tú dices, ¿se puede cocinar una lata? Coño, que se puede cocinar una lata. Está muy bueno. Muy bueno. Permiso, mire, la dueña le regala una caja de chicle para que te quiten el sabor de la comida del amor. Ah, pero bueno. Pero bueno, dígalo, señora. Gracias. Ahora nos regalo un paquete de chicles. Esto es Cuba. Esto es Cuba. Esto es Cuba. Ahora te voy a enseñar otra zona donde hay comida callejera. En este sitio hay mucho joven, como verás, y es porque estamos al lado de una universidad. Entonces podemos tomar el tamal típico cubano. ¿En este cubo? En este cubo. Puedes poner dos. Dos. O sea, uno, 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 es muy grande. ¡Guau! No, ponos dos, ponos dos, venga. ¿Qué podemos con eso y con más? ¿Ono? Ah, yo solo dije que está caliente. Está caliente. Está caliente. Bueno, está. ¿Esto de qué está hecho? Maíz. ¿Esta hoja de qué? De platanera. De maíz, maíz. De maíz. Todo es maíz. Mazorca de maíz. Todo es maíz. Bueno, es una masa, es contundente y hasta aquí puedo doler. Es pesada. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Te voy a decir una cosa, no rato. Será de las pocas veces que como en un sitio y no me ha gustado. No me ha gustado mucho. Esto se le llama en España una castaña. Una castaña. Es una masa ahí. Es una masa que, ten en cuenta que de aquí de lo que se trata es de alimentarse. Si tú puedes hacer una comida y no dos, mejor. Mejor. Y esto es... No, esto es para llenar el estómago. Para llenar el estómago. Pues yo creo que me lo vamos a quitar el mal sabor de boca comiendo otra cosita. ¿Te parece? Vamos a probar una cosa muy típica. Estas cajitas. También se le llaman cajitas chinas. Son los subérculos que están dentro de la tierra. Como es el moneato, como es la papa, como es la yuca. Lo hacen corta fino y hace chile. Bueno, pues ahora próbalo. Sabe aquí. Lo voy a mover un poco que he echado bien de sal. Porque el moneato siempre es un poquito dulce. A mí me gusta que haya ese contraste. Malentitas. ¿A qué sabe? Como las patatas fritas pero un poquito dulzonas. Y un puntito picante. Un puntito picante. Pues me acabas de dar una idea. Esto, ¿eh? Haciéndole una sal de sabores. Y ya que estamos aquí puestos, tú no me puedes fallar a la comida que yo voy a hacer. Con todo lo que estoy aprendiendo durante este viaje, ¿vale? Ya sabes, estás totalmente invitado. Fíjate, tengo un compromiso muy grande, pero voy a hacer la anguila. Cuenta conmigo. Yo haré la anguila. Claro que sí, no esperaba menos de ti. La Habana es una ciudad que no tiene nada que ver con lo que he conocido hasta ahora. E ir al mercado puede ser todo un reto. Uno, porque tienes que elegir bien los productos. Y dos, porque puedes encontrar o no encontrar, depende del día. Para guiarme he quedado con Rodrigo, todo un experto que me va a ayudar a hacer la mejor compra posible. ¡Vale! ¡Rodrigo! Peña, encantado. ¿Cómo estás? ¿Trajiste jabita? Yo te voy a dar una jabita, porque sin jabita aquí no se puede hacer nada. Jabita, bolsa, ¿vale? Bolsa. Vamos allá. Yo vengo a comprar aquí las cosas que necesito para la semana. ¡Mango, dime cómo va! Es una locura, esto es una locura. A este hombre me gusta comprarle. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Una de las cosas que me gusta de este hombre es que trae las cosas frescas. Pero estoy viendo una cosa que me llama mucho la atención. Aquí manejáis dos tipos de monedas. Si yo, por ejemplo, quiero comprar aquí, ¿cuál es el precio? 130 a la libra sería un cup y 25 centavos más o menos. Ellos directamente nos hacen el cambio. Ellos te hacen el cambio. Hay diferente moneda, para el cubano y para el extranjero. El extranjero tiene que pagar un poquito más. Ay, ay, estoy viendo una cosa que quiero que me expliques. ¿Qué es esto? Este es el famoso mamey y está maduro. Mira. Este es el mamey, que ya me habéis visto comerlo por México, pero este es un poco más pequeño y huele a maduro. Y guayaba. Algo omnipresente también aquí en Cuba. Para el que no haya visto guayaba, tiene este aspecto. Yo sin guayaba no puedo desayunar. Un jugo de guayaba tiene más vitamina C que un jugo de amagaba. ¿Ya sabéis? Pues me vas a dar dos. A mí me encanta el lapillo. Me encanta la guayaba y me encanta el mango. Pero la guanábana me gusta cuando está muy madura. La guanábana. Mételo, mételo, mételo. Mételo, mételo. ¡Uh! Es un olor... Casi orgánbico. ¿Puedo? Sí. Tiene un punto ahí de ácido, ¿verdad? El balance. ¡Guau! Esto es increíble. Fijaos, esto es como una chirimonya, pero más carnosa y muchísimo más ácida. No sabe tanto a verde como la chirimonya que nosotros conocemos. Me está ocurriendo que esto con un pescado tiene que ir o con un marisco. Me voy a llevar una parte de esta, otra. Está muy cara. O sea, para el peso cubano. Para el presupuesto cubano, ¿no? Sí, claro. Muy, muy, muy caro. Esto me interesa a mí mucho. Hay dos tipos de plátano. O banana. ¿Cómo lo llamáis aquí? Plátano macho. Plátano macho. Este es el que utilizáis para freír. Exactamente. Y el mío también lo podéis hacer. O lo podéis hervir. Un asiaco. Un asiaco. Igual, igual. Es el mismo lo que es maduro. Esta es una de las bases de la comida cubana. Arroz, frijol y este. Bueno, porque yo me voy a llevar un par de ellos. Y saberlo cocinar es un desafío. ¿Es un desafío? Cualquiera lo hace, pero hacerlo rico no lo hace cualquiera. A ver, venga. A mí me encantan los desafíos. ¿Te lo he dicho? Vamos a ver los frijoles, porque aquí son muy importantes. Frijol negro, tú sabes que es la base, la base de la comida. El bayo. Este es el bayo. Y este. Este es muy rico. Hacer un buen potaje de esto es sabroso. ¿Cuál es el que más se utiliza aquí? El negro. El negro, ¿no? Y es la base para hacer el congri, o el mono y cristiano, como se le da a la libra. No llevan este y no llevan este. Muchas gracias. Muchas veces hablamos que en Cuba escasea algún tipo de alimento y demás. Y además ahora me comentan que al tener muchos paladares, pequeños negocios que están abriendo, que ahora el consumidor de a pie le cuesta encontrar producto, ¿no? Es verdad. Hay una demanda muy alta y al haber una demanda muy alta los precios han subido y mucha gente está quejando de que ya no le alcanza el dinero para comprar lo que debe comprar. O sea, que aquí en este mercado te encuentras a gente que compra para su paladar y para su casa habitualmente. Correcto, correcto. También sé que tenéis una especie de cartilla, vamos a decirlo así. Sí. Al lado del agro hay un lugar donde la gente compra con su libreta de abastecimiento. ¿Qué es lo que es la libreta de abastecimiento? Básicamente es el alimento subsidiado por el Estado, donde se le da a todos los cubanos y cubanas para tener al menos el 30% de su producto a un precio prácticamente regalado. Entonces todos tenemos una libreta. Básicamente esto es... Una cartilla. Una cartillita donde lo usa todo su... Y vas tachando cada día los productos que tú vas recibiendo. Aquí tienes el pan, el pescado, azúcar, huevos, el aceite... Y en esta pizarra que tienen aquí se pone el precio... Exactamente. Hacemos las plantas medicinales. Esto es una farmacia. Esto es una farmacia, ¿no? Una farmacia natural. Garrañón. Aquí hay cosas que yo no conozco con estos nombres. Los hombres toman esto porque lo consideran la Viagra de Cuba. Es decir, es supuestamente afrodisíaco. Creo que no ha habido ningún país en el que no nos hayamos encontrado la Viagra particular del país. Me lo pones esto también, ¿vale, cariño? Es para regalar para un amigo. ¿Tú necesitas uno? No, para un amigo también. Yo lo voy a llevar a un amigo. No es para mí. Que vaya muy bien. Rodrigo, te voy a decir una cosa. Me has metido un chute de sabiduría cubana que me va a venir muy bien para una receta que yo tengo que hacer. A la que sí que me gustaría invitarte. Te vendrías. Para mí ha sido un placer. Estamos viendo. Estamos viendo. Gracias, Rodrigo. Si hay algo que me gusta de mis viajes es poder visitar y mostraros lugares singulares. Es el caso del Paladar Otra Manera, que os va a sorprender tanto por su cocina como por su decoración. Muy alejadas de la idea que tenemos de Cuba. Emi, cubana. Gracias por recibirme en vuestra casa. Esto es un paladar. En antiguo momento se le decía paladar, pero ya para mí es un restaurante. Un restaurante, ¿no? La idea preconcebida que tenemos los españoles del paladar es un sitio antiguo e improvisado. Pero esto es una maravilla. El tipo de cocina que hacéis aquí es muy cubana. Es muy cubana porque Cuba al final no trae nada afuera, así que trabajamos con lo que hay aquí. Así que el producto es de aquí. Los sabores, al final el conocimiento que nosotros teníamos, sobre todo era de una cocina mediterránea. Un poco hemos ido mezclando eso, al menos conseguimos una cocina un poquito más moderna. Pues yo tengo muchas ganas de que me lo enseñéis. Bueno, pues lo cierto es que no somos nosotros los que vamos a cocinar para ti hoy, sino que vas a cocinar Joan. Hola, ¿tú eres Joan? Mucho gusto. Yo soy el segundo de cocina. ¿Estoy en buenas manos? Buenísimas. Pues venga, vamos. ¿Qué vamos a preparar? El plato es sencillamente un solomillo de cerdo. Digamos que el cerdo es la proteína que más se consume aquí en Cuba. Exactamente. Es el mamífero nacional. Me gusta. Ese es el solomillo cerdo de nosotros acá. Nosotros lo empaquetamos en esta bolsita de vacío, porque tenemos una máquina que no envasa en seco. Es para líquido, entonces siempre no nos quedas en el punto que queremos. Pero es suficiente como para poder cocinar. A mí me sorprende que aquí en Cuba, porque no tenemos esta concepción de una cocina tan elaborada, o estéis utilizando esta técnica que es... Por eso nosotros nos queremos llamar de otra manera. Bueno, entonces ahora te lo vamos a poner para que veas el runner de nosotros, que es una auténtica sorpresa para todos los foráneos. Y esto la verdad que es una maravilla a la hora de hacer cocciones. ¿Por qué? Porque estás cocinando en su propio jugo. Lo que vamos a conseguir con el envasado al vacío y una temperatura constante baja, es que luego la carne tenga una textura perfecta. Esto además lo venden ahora mismo para que tú lo puedas hacer en tu casa. Esta es casera. Le damos una hora, 62, 65 grados. Con esta parte de la cocción ya tenemos la textura. ¿Qué hacemos nosotros? Reciclamos la bolsita. Volvemos a lavarla. Recicláis. Muy bien. Esto viene siendo creación y media. Pero nunca desaprochamos el producto. Podemos aprovecharlo y hacemos un emparedado, hacemos algo, siempre aprovechamos. Entonces lo único que hacemos es apigmentarlo. Bueno. Le damos un sellado rapidito. ¿Qué más lleva? Te voy a sorprender, pastel de yuca. ¿Esto va a ser su guarnición? Una de las guarniciones. Una de las guarniciones. Tenemos un truco los cubanos. Si la yuca no se ablanda, cuando ya esté ferviciente el agua, le quitamos el agua caliente y le echamos fría. Decimos asustarlas. Tenemos guarniciones de verduritas ahumadas. Como yo no tengo equipamiento para ahumarlas, palo de huevo. Lo ahumáis con esto. Lo ahumamos y lo ahumamos. Te invito a que vuelas. Ese mismo olor lo vas a sentir cuando vas a la campiña cubana y vas a decir, guau, es el olor a la leña. Esto es un plátano de dentación. Plátano caramelizado con vino seco. El vino seco es muy típico de aquí, ¿no? Exacto. Aquí comida cubana que no tenga vino seco no es comida cubana. Nos llevamos emplatando. ¿Quieres probar? Hombre, estos son los trozos del cocinero, los laterales, ¿no? Es donde miramos siempre a ver cómo está. Tiene una acestura perfecta. Plátanito. Las punticas, ¿sabes de quiénes son? Me estaba deseando que me lo dijeras. Es un punto dulce que se quiere el plato. Un gusto y amargo, además, con el vino seco. Me gusta, tiene un sabor como a pasa. Vamos a colar la salsa porque tiende a hacer grumitos. Esta salsa, desde el concentrado de carne, al que le has añadido la guayaba. La guayaba. Y siempre le agregamos nuestra reducción de vino y algunos puntos de soja. Nos ayuda mucho en el color, que lograr los colores oscuros son complicados. El hueso de res creo que no es de lo más abundante, ¿no? Exacto. El secreto que tengo yo. Esto es chicharrón. Chicharrón. Crujiente. Lo otro que siempre le agregamos es un par de flores, pero encontrar flores comestibles acá es un poco... Ya tenemos el plato. Tienen una pinta que le está diciéndome el sol a mí y yo, cómeme. Vamos a ese salón tan bonito que tienes. A ver. Pues aquí salgo con la preparación que me ha hecho Joan. Espero que me echéis una mano, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Vamos a probar, ¿no? Empiezas tú. Flipo con el plátano. Sí, sí, sí. Flipar no es una palabra que se diga aquí mucho, ¿no? No, no, aquí no. Me sorprende muchísimo lo de las verduritas, ¿eh? La textura de solomillo está. La salsita también le va estupenda, ¿eh? Además, puedes encontrar las verduritas saladitas. Con el plátano. Dulcito, pero también amargo. Porque tiene ese punto como cuando comes los orejones. Sí, sí, sí. Y lo que quería probar, la yuca. La yuca tiene ese punto de que hay que cogerla en el momento indicado. Porque si no las coges, son muy duras. Estoy alucinando. Está, tiene una textura. Yo siempre la yuca que he probado muchas veces era como... Sí, pero está seca. ¿No? Y esto está... La idea es que tenga los sabores criollitos. Tenga su naranjita agria, su ajito, su aceitico. De verdad que brindo por esta iniciativa. Muchas gracias. A principios del siglo XX, la caza y comercialización estuvieron a punto de acabar con el cocodrilo cubano. Es ahí donde a principios de los 60 nace la idea del criadero de la ciénaga de Zapata. El mayor humedal del Caribe. Donde tratan de preservar esta especie. He quedado con Etián, un experto de la materia, que me va a enseñar los cocodrilos. Estamos buscando la aventura. Cocodrilos. Cuando vuelva a España me voy a comprar una picada. Me gustan a mí. Me sientan bien. ¿Qué tal, metián? Hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Cuéntame un poquito, ¿qué haces aquí en este criadero? Yo soy especialista en fauna exótica silvestre e investigación, ¿no? Bueno, soy biólogo de formación. Mi principal función es tratar de mantener una población lo más saludable posible de cocodrilo cubano. Y esto es una haciena donde ya habitaba aquí el cocodrilo. Sí, eso es verdadero. Y ahí dentro tenéis... Sí, tenemos unos cuantos. Abre de 4.800. ¿Lo vas a enseñar todos? Sí, como no, vamos. Vamos a ir. Te voy a ser sincero, yo es la primera vez que voy a ver un cocodrilo de cerca. Qué bueno que estés aquí. Vengo con un bastante respeto, ¿eh? Un poco, ¿no? Los tenemos aquí ya... Este grupo es como de seis meses, más o menos. Ahora mismo son como una lagartija, que diríamos en España, que es un poquito más grande. Ya. En esta edad, tan pequeñitos que comen. En cualquier edad son caníboros. Son caníboros. Son caníboros. Te puedes comer una pierna tranquilamente. No nos vamos a endemonizar más de lo que realmente... Son buenísimos, yo me llevaba uno para casa. El sentido del recorrido y del criadero es verlos cada vez más grandes. Cada año nos nacen unos 500 cocodrilos, más o menos. Guau, mira qué chulos hay. Aquí los tenéis separados, aquí me decías, de seis meses y luego de aquí de un año, dos años. Sí, cuando pasa un año, hacemos una selección, los medimos todos y los reorganizamos por tamaño. Uno suministra la cantidad de comida por el grupo que tiene, pero es imposible garantizar que todos coman lo que necesitan. Uno le da como una cucharada a cada cocodrilo. Por lo tanto, el mayor puede comer más, de tal modo que come demasiado, que puede morir. Y muerte por el más pequeño que no come. Que no come nada. Y se va desnutriendo. Entonces, tratamos de equilibrar esas cosas. Estos recién comieron, ¿sí? Sí, sí, sí. Se los ve... Estos que están muy, muy llenos. Y, por ejemplo, esos que están en el agua no están tan llenos como el resto. Bajar a diámetro. Es que se ha puesto las botas, ¿eh? A este le llaman mandíbulas a cero, ¿no? Está bien saciado. No se escapan de aquí, ¿no? Sí, alguno que otro se escapa. ¿Alguno que otro se escapa? Sí, sí, sí. A diferencia de lo que piensa todo el mundo, que el cocodrilo siempre gana. No, el cocodrilo tiene 90% de perder cuando hay encuentros cercanos con una persona. Máximo si esa persona va a vida libre a capturarla. Vamos a hacer un pequeño experimento para que vea que los cocodrilos no son tal como lo pintan en la televisión. ¿Qué puede suceder cuando uno... Qué bueno su padre. Sosténganme la puerta, por favor. Sí, sí, sí. No es por ustedes, no quiero que se me escapen. Digamos este pequeño grupo. Mi padre. Créeme que le tengo más miedo al agua que a los cocodrilos. Ya con los adultos la cosa es diferente, porque los adultos suelen ser más territoriales. En la época del cortejo, los machos hacen como un pequeño territorio donde llaman a las hembras a que entren. En ese momento, si estar cerca de ellos, pudiera ser un poco complicado, porque ellos tratan de defender su territorio. Oye, qué bien lo explicas, macho. No, intento hacer lo mejor posible, ¿no? Pero sí, es que si yo voy a salir de aquí siendo un apasionado de los cocodrilos. ¿Es ahí todavía más grandes, no? Sí, 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 tenemos otro grupo. Quieres ir a verlo. Plástica de verlo en su hábitat, ¿no? Ah, sí. Es una pequeña representación del hábitat natural. Madre mía. Aquí tenemos una de las cosas que hacemos para... Para alimentarlo. Madre mía, qué bicharracos. La idea es no regalárselo. Bueno, es un poquito difícil. ¿Eso ha sido su mandíbula? Exactamente. Ese sonido de su mandíbula. Bueno, no sé si se puede decir en la tele, pero acojona. Uno de esos sonidos que ya para toda la vida. Bueno, ahora lo intentas tú. Venga, lo voy a intentar yo. De verdad que ha sido una pasada. Pero ya tienes un enamorado del cocodrilo cubano. Qué bueno. Ha cumplido mi objetivo, entonces. Claro que sí. No sé si se enamoren de ellos. I love you, baby. No sé si se enamorado del cocodrilo cubano. No sé si se enamorado del cocodrilo cubano. No sé si se enamorado del cocodrilo cubano. Hay pocas personas en Cuba que pueden cocinar cocodrilo. Y usted también lo va a poder cocinar. Es fácil. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Aquí llevo 20 años. O sea, que puedo decir que eres el mayor experto en cocinar cocodrilo de la zona. Bueno, me vas a sonrojar, pero bueno, está bien. Vamos a ello. Ok, vamos adentro. Ya estamos aquí en mi pequeña cocina. Ah, aquí lo tenemos. Lo tenemos aquí esperando por ustedes. Es el cocodrilo entero. Entero. Va a velar ahora mismo. El rendimiento de él es la mitad, ¿me entiendo? O sea, él no me esperaba yo que me fueras a ver el cocodrilo entero. Te sorprendí bien. Lo que usted está viendo por aquí es la suprema del cocodrilo. Es la mejor parte. ¡Guau! Los dos filetitos. Si a mí me lo muestran en un restaurante, no sé decirte de queso. Parece una pechuga de pollo. Me recuerda muchísimo, muchísimo ahora mismo viéndote cortarlo al rape. Ah, que lo corte yo. Perfecto. Para dofilar. La textura, la verdad, que es más parecida a la de carne. ¿Me recomiendas comerlo en crudo? ¿Esto lo has hecho alguna vez? No, 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 en crudo. No. Bien cocinado. Bien cocinado. Bien cocinado. En este lugar está protegido por las convenciones internacionales, ¿me entiendes? Está casi en veda permanente. Es decir, que esto nada más es un lugar destinado siempre y cuando se proteja a la población de cocodrilo. Es decir, hay que mantener una población de cocodrilo X y no usted no puede matar cocodrilo. No puedes matar cocodrilo. Soy un privilegiador. Vamos a añadir algo de mantequilla y parteamos un poco para que vaya a sellar este sazonador de sal, jengibre, algo de pimienta, un poquito de cebolla, algo de pimienta. Vino blanco. Vino blanco. Y a platar, unas banderillas. Esto, mira, es la primera vez que lo veo aquí en Cuba y me ha sorprendido. Un poco de tomate. Naranja. Naranjita. Y ahí está saliendo nuestro cocodrilo. ¿Te crees que no te he visto? Has sido tú. ¿Te sabes esa canción? La chica cocodrilo. Los hombres, ¿qué? Ah, bueno. Este es chico. Este es chico. Tenemos el cocodrilo. ¿Lo acompañáis de algo más? Lo acompaño con la salsa hecha con los huesos de cocodrilo. Bueno, esto me ha cautivado. Con el pomelo hemos hecho el cuenco a la salsa. Así nos tenemos que fregar. Venga, perfecto. A probarlo. Que yo tengo muchas ganas ya de probar esto. A ver, ¿qué tal? Lo cojo así, ¿no? Con el pinchito. Está jugoso. Mira, pues te voy a decir una cosa. Todo el mundo dice que se parece al pollo. No se parece al pollo. ¿A qué se te parece? Se me parece mucho al lomo de cerdo. ¿Pescado así no te parece? No. ¿Pescado no? Pescado me estaba pareciendo cuando lo estabas limpiando. Pero ahora a la hora de comerlo... No, no, es carne. Es carne. Lo voy a probar con la salsita de los huesos. Eso me ha gustado mucho, además. Es una lástima que no podamos disfrutar de esto en España. Un placer, España. Un verdadero placer, el mío. Muchas gracias por este platazo. Que vive el transporte público. Eso es Cuba. La música en La Habana lo inunda todo. Y yo tengo la suerte de conocer a la cantante Yvette Cepeda. Le he traído una tarta para ver si se tira el rollo y se canta un par de canciones. ¡Hola! Muchísimas gracias por recibirme. Bueno, yo te he traído un pequeño regalo. Gracias. Bueno, Yvette, cuéntame que tienes aquí ya preparados todos los ingredientes. Esta noche yo te voy a traer a ti la comida más controversial de mi casa. ¿Qué es? Quimbombo. Quimbombo, que es que tiene música ya en el nombre. Quimbombo. Sí, claro. Que hay muchas canciones. Esa que dice... Quimbombo que rebala para la yuca seca. Así le ha gustado venir a cocinar. Ustedes quizás conocen al quimbombo como okra. Sí, esto lo conocía como okra. Pero este es diferente. Yo lo que conocía era muy parecido a usted. A este le decimos el quimbombo criollo y a este le dicen el quimbombo chino. Este tiene la pielcita más finita y este un poco más grueso. Y esto tiene, cuando se cocina, como una especie de baba, ¿no? Que va soltando. Ay, sí, mira. Eso es lo que convierte este plato en algo controversial. Yo quiero hablar a favor de él porque es un antioxidante maravilloso y es un alimento muy completo. Pero tiene esto de la baba. Pero el que los aprende a cocinar bien no pasa por ese susto y que la gente diga, ay, no me gusta. El secreto, ¿te lo cuento? Espero. Por ejemplo, para dos libras de quimbombo he usado cinco limones como de este tamaño. ¿Por qué ese limón? Es lo que corta la baba. Claro. Y hace que no se quede gelatinoso. Pero mira cómo han estado los limones. No todos los días podemos encontrar en el mercado lo que queremos. Esa es una gran verdad. Entonces, para hacer el quimbombo hay que prepararse muy bien. Este es un plato, digamos que muy de celebración familiar. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es para marcar un día así especial. Es como para nosotros la paella de los domingos. ¿Seguro? Entonces también tienen la carnecita, los cueces y queda como un guisito. Vamos a empezar a preparar los ingredientes. Venga para acá, mi jefe. No te manches. Para que no me manche, ¿no? Primero, vamos a picar el tomatito, el pimiento, la cebolla y al final le ponemos un poquito de ajo. ¿Lo pico un poquito? Mira cómo hacemos aquí. Ah, mira. Esto es herencia de mi hermana, que ahora está en Islas Canarias. ¿Cómo se llama tu hermana? Lisette. Lisette, vamos a utilizar tu picador de ajos. Y eso es cají cachucha, porque si no, no sabe a Cuba. ¿El cachucha pica o no pica? No, no pica. Esto es como cuando hueles un pimiento verde, pero diez veces más. Le quitas el piquito, le sacas la semilla. Es que tiene un aroma. Tiene un olorcito muy particular. Un frijol negro sin ají cachucha, no es de Cuba. Vamos freyendo esto, ¿no? Tiene que estar el aceite muy caliente. Sí. Lo he hecho todo junto. ¿El ajo también lo echamos? El ajo un poquito al final, para que no se nos queme mucho. Y entonces también tiene estos platanitos, se pelan y se fríen. Ya está listo. Bueno, ese plátano tiene un color dorado ya. Entonces, bueno, mira, hay que ir preparando el quimbombó. Yo te echo una mano. ¿Esta parte también la utilizáis? No, esa se deshecha. Cuando los chefs cortan, eso es algo... Ya le hemos puesto, ¿ves? El quimbombó. Y lo empezamos a dorar. Ahora viene el momento en que yo digo, ay, señor mío, acompáñame. Tú vas a ver que cuando le va entrando el calor, esa gelatinita se empieza a desprender. Y el limón. El limón. Y una vez que ya tiene el limón, entonces sí, que le ponemos el sofrito. La carne. La carne que ya tenemos preparada. El plato. Agua. La pimienta. El comino. El vino seco juguano. Es como el vino rancio que nosotros conocemos, el vino blanco. Esto en mi familia también se utiliza mucho. Que parezca mentira, pero sí, en las lentejas, yo me acuerdo a mi abuelo, echar siempre una cucharadita de vino rancio. A mi padre, en los caldos, una cucharadita de vino rancio. Alegría. ¿Y esto cuánto tiempo hirviendo? En cuanto empiece a sonar, loco. Pues mientras se va haciendo... ¿Qué le puedo contar? No, ¿qué me puedes cantar? Esas perlas que tú guardas con cuidado, quiero verlas como chocan con tu risa. Buenísima. Buenísima. Gracias. Y no me ha hecho falta sacarla el postre. Y ahí tenéis que esto huele, que alimenta el kimbombo. Ya ha terminado. ¿Vamos a la mesa? Claro. Te voy a presentar a los dos más grandes detractores del kimbombo. O sea, que vas a invitar a dos personas que no les gusta el kimbombo. Bueno, es que no lo han probado. José, no tengas miedo. Mi esposo, José Luis. Gustazo. Beltrán. Lo mismo lo digo. Mi hijo. Encantado. Tiene buena cara. Sí, tiene buena cara. Buen provecho. ¿Rico? ¿Viste que es rico? Muy bueno. Me recuerda como la bichuela. No estaba bozo, ¿verdad? No, para nada. No, está bueno, está bueno. Lo doy las gracias a mi abuelita Lupe. Yo no veía nada y me sentaba a su lado en la cocina y me iba guiando. Me decía, enciende la candela. Cuando ves el calor que le suelta la babita ahí mismo, córtalo con el limón. Abuela, ¿cómo se hace? Córtalo. Y así, con ese amor que solo las abuelitas tienen, me enseñó a cocinar todas estas cosas. ¿Usted en Filipina lo probó? Yo he probado el kimbombó, pero de otra forma totalmente diferente. Allí sí que era muy baboso. Me recuerda más a comerme un calabacín que a comerme el kimbombó, ¿no? Y el guiso está acidillo por el limón y está muy bueno. El plátano, cada vez que te lo encuentras también en la boca, se da una alegría. Es como hoy, muy bueno. Toda la mezcla está espectacular. ¿Estás repitiendo? ¡Yo me duero! ¡Estás repitiendo! ¡Ay, gracias, señor! Me faltó un dato por decir. Ese plato es un plato afrodisíaco. ¿Ya estamos? Lo afrodisíaco me persigue por todos los países. Siempre me... Al final, te ha terminado gustando, ¿eh? Sí, de verdad. Enhorabuena, cocinera. ¡Jose! Esto se anima. Te ha venido José con la guitarra. Por no tener un color Con que pintar el amor Por eso es bello ¡Peña! Saber que existes Por no tener un color Con que pintar el amor Por eso es bello Comer es rico, es sabroso, pero si es en familia, es bello. Lo espero nunca. Que existen Que existen ¡Bravo! ¡Bravísimo! Dicen que Hemingway lo primero que hizo en la isla fue bebérsela entera Y es que era un disfrutón y un enamorado de Cuba De hecho, estuvo aquí viviendo 20 años Para enseñarme los rincones favoritos del escritor He quedado con una periodista gastronómica Y ahora, Ania ¡Peña! ¡Qué alegría! ¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenido! ¡Hemos quedado en un sitio que tiene muchísima historia! El bar más antiguo de Cuba 200 años 200 años nada más y nada menos El local gastronómico más antiguo no solo de Cuba, sino de América Latina Y bueno, el sitio preferido por Ernest Hemingway Aquí a él le gustaba sentarse en un rincón de la barra En un rincón, por allá Le encantaba venir aquí a tomar algo, una bebida muy especial Uno de los corteles emblemáticos de Cuba Aunque este lugar se conoce como la cuna del Daiquirí El Daiquirí surge en minas de Daiquirí en Santiago de Cuba Pero es aquí en este bar donde se populariza Por el padre de la cortelería cubana con tantos rival aigua Aquí vemos una imagen Bueno, ¿qué lleva el Daiquirí clásico? Sumo de limón, ron blanco, azúcar En el caso del clásico no lleva más rasquino El Daiquirí florídica lleva más rasquino Que le añade un toque especial Y además se frapea en la batidora ¿Qué te parece? Muy rico, muy refrescante Muy acidillo Te pone a tono, ¿no? ¿A qué hora se toma esta bebida? Se puede tomar al mediodía en Cuba Sé que en otros lugares se toma más tarde Pero bueno, aquí en pleno calor habanero A cualquier hora viene bien Por Ernest, por Cuba Y por el Daiquirí Después de estar en este bar Yo creo que me voy a lanzar y voy a escribir un libro también ¿Sobre qué? Cocina Siempre cocina Bueno, Ania, ¿y dónde me traeis ahora? Bueno, ahora te traigo a otro de los bares emblemáticos de Cuba A la bodita del medio Un lugar ideal para tomarse un buen mojito cubano Este sitio no es tan antiguo como el Floridita Tiene solo 76 años, pero también es emblemático Bueno, pero nos sentamos aquí, ¿no? Aquí Está lleno de firmas, ¿no? También la barra está llena de firmas Cada cual deja su huella Aquí la dejó Hemingway, ¿no? Aquí la dejó Hemingway Puedes ver el cuadro de allá Es una réplica del original Hemingway dijo Mi mojito en la bodita Mi daiquiría en el Floridita Entonces aquí, por supuesto, vamos a pedir mojito Cuéntame sobre el mojito Es muy popular en el mundo Tiene agua de soa Tiene hierbabuena Tiene zumo de limón Tiene también azúcar Hielo La hierbabuena se macera ¿Hay que darle unos golpes o no? No, ya el dependiente que el cantinero cuando lo prepara Lo macera Cantinero Vamos a decir cantinero Para nosotros es camarero Bueno, pues nada, esto es, ¿no? Salud, entonces Me he tomado demasiado y muy frío Me he pegado en la cabeza En Cuba se dice la punzada del guajiro La punzada del guajiro Sí Bueno, pues acabo de tener la punzada del guajiro en mi cabeza Y esto es por beber demasiado rápido Y es que hace mucho calor y te apetece tomar algo fresquito Tengo que reconocer que es muy diferente el sabor Tomarlo aquí en Cuba, en La Habana A tomarlo en España, ¿eh? Sí No sé qué será ¿Con cuánto te quedas? Sabe diferente Me quedo con el que me estoy tomando ahora mismo Que me estás sabiendo Qué bueno Estupendamente No sé si sabes Que yo hago un plato Con todas las vivencias que voy teniendo de cada país Y me gustaría invitarte a que vinieras a probar este plato Muchas gracias Con gusto me apunto Si por algo es conocida Cuba es por sus playas Y el plato estrella aquí es la langosta Yo haciendo un sobresfuerzo me voy a comer una a la orilla del mar Pero qué bien estás aquí, ¿eh, Miquel? ¿Cómo estás, Peña? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre mía ¿Ya tenía yo ganas de estar en un sitio así? Una langosta Encantado de la vida Aquí está la langostita, ¿no? Estupendo Bueno, 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 bueno Pedazo de plato Hay un montón de langostas aquí en Cuba Los pescadores salen y los capturan como una especie de trampas Pero si nos tiramos quizá cogemos una ¿Sí? Sí, sí Esto es así, ¿no? O sea, es que hay un montón Sí, sí, sí Bueno, además lo acompañan con esto que es frito ¿Puede ser yuca frita? Puede ser Yuca, arroz que nos falte en los platos cubanos Una ensaladita para refrescar Y la langosta Pues nada, aquí estamos Pasándolo fatal ¿Pero no? Vale, es un platazo Está bueno Y en la playa lo que apetece es comértela así, ¿no? A la parrillita Claro Abierta en mariposa Yo voy a seguir aquí sufriendo un poquito Con Michael ¿Vale? Nos pedimos otra cervecita Para pasar la langosta ¡Amarero! Nada es mero Bienvenido a la guarida El lugar donde no se recibe a todo el mundo Esta es la frase que decía Jorge Peruguerría Al actor Vladimir Cruz En la peli Fresa y Chocolate Antes de llevarle a su casa Ahora es un paladar Un paladar donde reciben a todas las celebrities que visitan La Habana Y yo, como también soy una pequeña celebrity Pues no podía ser menos Lo voy a visitar Enrique Hombre de peña Bienvenido Muchas gracias Te siento un privilegiado Y estaba viendo las fotos de la gente que has tenido por aquí comiendo Y no es boco de pavo, como decimos en España Bueno, ya es que es mucha historia 21 años aquí ya 21 años Esta era mi casa Yo nací aquí De repente se te ocurrió la idea de montar aquí un paladar No fue tan así Tuvimos la suerte de que el director de cine Tomás Gutiérrez Alea Decidiera firmar aquí una película Fresa y Chocolate Y después de la película venían muchas personas con la ilusión de ver el lugar Y fueron una de esas mismas personas que venían con esa ilusión Los que me dijeron ¿Por qué no haces un restaurante? ¿Y por qué? Y dije, bueno, mira, ¿por qué no? Decidí cambiar mi vida y empezar con este sueño ¿Qué tipo de comida hacéis aquí? Estamos defendiendo la nueva cocina cubana Qué bueno La cocina cubana estuvo detenida en el tiempo Había una cocina muy de vanguardia, muy interesante Y ya después realmente esa cocina pues se quedó congelada Y se convirtió en una cocina un poco como de resolver Una cocina de supervivencia La cocina como todo tiene que evolucionar Y esa evolución empezó a partir de que empezaron a surgir los negocios privados en Cuba Empezamos, ya tú sabes, con influencias de Francia, España y tal Y después de mucho tiempo dijimos, bueno, ¿y por qué no empezamos a mamar de lo nuestro? Me llena porque es un poquito lo que queríamos mostrar al resto del mundo Te voy a invitar a que pruebes un helado de fresa y chocolate Hecho en nuestra casa Con fresas cubanas Un helado artesanal A los cubanos les encanta el helado Además la gente habla con propiedad del helado Todo el mundo te puede dar una conferencia Entonces aquí es un reto hacer un helado Y que a la gente le guste Aquí está A ver qué te parece Como yo no soy nada goloso Como en tu casa Es que esto ya me está ganando El fondant está espectacular Y el helado veo que tiene una textura Increíble Lo del helado es Me ha puesto los pelos de punta Muy rico Me puedo comer tres postres de estos Yo de verdad me comía tres postres Muchísimas gracias Enrique De verdad Un verdadero placer Bueno, pues toca cocinar Y toca cocinar la última receta de la temporada Así que estoy entre nervioso Y emocionado Porque han sido tantas las personas Que he conocido durante este tiempo Y tantos los productos cocinados Que creo que voy a echar hasta una lagrimita Soy como un chico pequeño Voy a hacer una langosta Con una crema de guanábana Que se parece un montón a la chirimoya Fijaos Lo vamos a ir combinando con pequeños toques Como es el maní Con el chile Por supuesto Habanero Y las langostas Vamos a ahumarlas Y también las vamos a escaldar Primera parte de la receta Ir pelando La langosta Voy a salar Y una cosa que no hemos hecho Durante estos programas Es ahumar Bueno, pues me voy a ayudar De esta bandejita Del papel film Cerramos Y vamos a dejar aquí Una pequeña apertura Bien Y aquí es donde llega la magia Ahora mismo Bueno, a lo mejor me he pasado Es la bola de cristal Lo vamos a dejar alrededor de 10 minutos ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo me voy muy buen hambre A ver, ¿qué nos prepara Peña? ¿Qué tú crees? Yo creo que ahí se va Por la cocina de un ton Guanábana Qué nombre más chulo, ¿eh? La guanábana lo que tiene Es que tiene mucha pepita Entonces la vamos a ir quitando Despacito Como he visto Que estaba demasiado dura Para nuestra crema Lo que voy a hacer Va a ser cocerla En un poquito de leche Y lo voy a terminar Emulsionando Con aceite de oliva Y un poquito de aceite de soja Me gusta esa mezcla De la langosta Del marisco Con esos sabores El ácido Y con ese toque así como a resina Al fuego Ay, yo creo que lo conozco él Es el hombre de otra manera Ay, mi cosa ha encantado ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Álvaro lo conocía Le tengo mi lista negra Ahora veremos a ver Qué puedo hacer contra él Otra parte de la receta Voy a freír el maní Con chile habanero Por supuesto Vamos a quitar La pepita Y lo vamos a picar Muy fino, muy fino Muy fino Aceite Bien caliente Bueno, ya tengo el maní Prácticamente frito Le vamos a añadir El chile habanero Un toquecito Luego lavaros bien las manos Si utilizáis chile habanero ¿Eh? Porque vais a la cara A un papel secante ¿Sal? Disculpadme por llegar tarde No, no, no se levanten Yo me hagan ¿Lo habéis podido ver? De refilón De peñaga Es una cosa muy chula Y aparte motivadora También para las cosas de aquí Va por algo tradicional Pero le pasas el toque canalla No podía faltar el plátano ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer unos pequeños Daditos de plátano Bien frititos Como les gustan a ellos Y que además También van a tener Un toque picante Porque es el mismo aceite Y ahí hemos echado el habanero Esto sí que les va a sorprender Y Mirad Que Daditos Y para adentro Ready Ya tengo la guanábana blandita La voy a terminar Y la voy a dejar Enfriar un poco Para luego emulsionar Va a emulsionar mucho mejor Si está bien frío Y mientras voy a ir cocinando La langosta El aceite Bien caliente Con cuidado esto Y este es el método de cocción Que yo os decía Que me encanta Para el marisco Ya tengo aquí la guanábana Bien pasada Y ahora lo que voy a ir haciendo Es emulsionando Nuestro elemento graso Ha sido la leche Entonces vamos a ir Haciendo una mayonesa En su punto Unos pequeños detallitos Y con esto estaríamos ¿Qué tal estamos? Genial ¿Qué tal estás? Está precioso Deseando probar A probarlo La langosta está espectacular Y pequeñita Porque las grandes son Muy secas No está sobrecocido Es verdad que no Sube, tiene gira Porque si no ¿Qué es lo que te atrajo la guanábana? Esa acidez y ese dulce El problema que he tenido hoy La guanábana ya no tenía ese punto de madurez Pero me ha tocado cocinarla un poco Súper fácil Está bueno Un plato muy para Cuba también Fresquito Es energético Es canti canterí Es afrodisiaco Todo es afrodisiaco Afrodisiaco Y qué punto tan chulo le da Lo del boniato con el maní También Yo creo que la magia está ahí El maní y el boniato La magia de la salsa está ahí Yo como verán No me ha gustado nada Está buenísimo Te has buscado de la cocina cubana De lo que has visto en Cuba en este viaje Bueno, si por algo hemos querido venir a Cuba Es porque hemos visto que empieza a despertar algo Y aquí vosotros sois un pequeño ejemplo Aquí hace como unos cinco años Yo creo que se ha despertado todo Un boom Una revolución gastronómica Con todas las aperturas de los restaurantes Gente que está viajando Creo que el potencial es inmenso ¿Qué esperas tú de Cuba? Arroz, tricolero negro, cerdo Que está bien Pero cuando lo encuentras cocinado De distintas maneras Y con distintas influencias Lo hace interesante Yo creo que lo que hay que tener es valor En la gastronomía Hay que ser valientes Y hay que apostar Por ir avanzando Y mejorando Qué bien Muchísimas gracias De verdad Gracias a ti En Cuba me han recibido espectacular Nos parecemos mucho Más de lo que pensaba Y bueno, pues voy a brindar por todo eso A mí me gustaría también decir un brindis Por toda esa gente Que ha pasado durante estos diez programas Me están poniendo los pelos de punta Y al final me vais a ver No quiero echar la lágrima Así que brindo por toda esa gente De verdad Que me ha ayudado A mejorar como persona Y como cocinero Por Cuba Y la aventura toca a su fin Regreso a casa Hace meses salí a recorrer el mundo En busca del auténtico sabor Que representa a cada país Y creo que lo encontré Pero por el camino Encontré mucho más Amigos que me abrieron Las puertas de sus casas Que me regalaron su tiempo y su talento Abolitas que comparten sabiduría Y jóvenes dispuestos a conservarlas Me emociona la generosidad Y la pasión de todos los que se meten en una cocina Con el único fin de hacer felices a sus invitados Llega el momento de volver a casa Y tengo que confesar Que me da un poco de pena Me fui con una mochila y una libreta vacía Y vuelvo con una pequeña familia Repartida por todos los rincones del planeta Espero que nos volvamos a ver pronto ¡Felizando la spé primeira pero feliz! ¡Felizando la spécie de sólo! ¡Gracias!